¿Qué es el Consejo Deliberante? Estamos en esa idea ahora, esa cruzada. Ya tiene su curso administrativo este documento, así que vamos a ver cómo va. ¿La gente que se esté enterando ahora y quiera acompañar esto, lo puede hacer? En definitiva, la nota ya se presentó. Ahora depende de los ediles, el tratamiento que le den dentro del marco del Consejo, para que se dé la resolución y se pueda llevar adelante el proyecto. En definitiva, la intención fue más que nada que acompañaran un grupo de personas, pero bueno, sabemos que toda la comunidad puede representar un pedido de esta manera. Simplemente que lo manejamos así esta vez. Ya de la relación de amistad que mantenías con la ex concejal Eli Canale, ¿qué te mueve esto? Bueno, creemos que el lugar en el que hoy estamos pidiendo que se ponga el nombre de Arlinda Los Ángeles Canale, la Sala de Labor Parlamentaria, es un lugar que representa el manejo democrático que sabemos que Eli tenía como concejal y como ciudadana para con la comunidad toda. Más allá de las diferencias políticas o de las diversas opiniones, era una persona que siempre tenía fundamentos para dialogar ante cualquier circunstancia y bueno, creíamos que era eso justamente lo oportuno para llevar adelante un reconocimiento. Cuando nos comunicaban para esta entrevista me decías, no estoy solo, esto es un grupo de personas. ¿Quiénes te acompañan? Mira, más que nada hay personas que tuvieron la oportunidad de trabajar con ella, algunos concejales mandato cumplido. También hay que recordar que Eli supo desempeñarse en el Poder Ejecutivo en diferentes cargos. También hay compañeros de esa camada, digamos, que estuvieron acompañándola. Y bueno, después un grupo de amigos, vecinos, que creían que era necesario homenajearla de esta manera.